¿De dónde sales tú? ¿Qué está pasando en Cádiz? No se ven negras tan guapas ni en carnavales. La reina de África por la Alameda pasó volviéndome loco con sus caderas. ¡Ay, ay, ay! Tendrían que poner de tu puerta hasta la mía una vereda de juncos y de palmeras y una choza de bambú junto a la playa pa' que te sientas en casa y no te vayas. La reina de África vino y puso el muelle en pie y todo se paró desde la estiva hasta el contrabando. La diosa me va, no vivo, paraba en la ciudad sentada sobre la blanca baranda del baldeario. La diosa me va, no vivo, paraba en la ciudad sentada sobre la baranda del baldeario. La diosa me va, no vivo, paraba en la ciudad sentada sobre la baranda del baldeario. La diosa me va, no vivo, paraba en la ciudad sentada sobre la baranda del baldeario. La diosa me va, no vivo, paraba en la ciudad sentada sobre la baranda del baldeario. La diosa me va, no vivo, paraba en la ciudad sentada sobre la blanca baranda del baldeario. La diosa me va, no vivo, paraba en la ciudad sentada sobre la blanca baranda del baldeario. La diosa me va, no vivo, paraba en la ciudad sentada sobre la baranda del baldeario. La diosa me va, no vivo, paraba en la ciudad sentada sobre la baranda del baldeario. Oh, 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 oh Oh, 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 oh